Día para contemplar y creer en las promesas que Dios ha hecho para ti. Le dirá Santa Teresita en una carta a su hermana. ¿Cómo puedes preguntarme si puedes tú amar a Dios como le amo yo? Yo sé lo que le agrada a Dios en mi pobre alma. Lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro. ¿Por qué este tesoro no va a ser también el tuyo? ¿Y el tuyo? Vemos como en el Evangelio de hoy los discípulos están desconcertados. La salida de Judas, el anuncio de las negaciones de Pedro y el anuncio de la muerte de Jesús. ¿Qué significa todo esto? Jesús empieza así su discurso. Que no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En pocas palabras nos dice, no tengáis miedo, confiad en mí. La confianza siempre supone una relación, un conocimiento. Yo no puedo confiar en alguien si no le conozco. Tengo que saber que puedo depositar mi confianza en el otro. ¿Dónde está la base de esta confianza en Jesús? Se la dice a sus discípulos en los siguientes versículos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho. Porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os preparo un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, también estéis vosotros. Voy a prepararos sitio, os llevaré conmigo, estaréis conmigo. La intención de Jesús no es estar solo con nosotros ahora y luego dejarnos, sino que se compromete por siempre con nosotros. A preparar un sitio para ti en la eternidad. Llevarte el mismo y pasar la eternidad contigo. Y esa es la base de la confianza. Él estará siempre y nos permite confiar. Y sobre todo de aquí, de sus promesas, nace algo importante. La esperanza. Esperar en el futuro. Esperar en la misericordia de Jesús, que es fiel y no falla nunca. Nuestra vida tiene un final feliz. Las palabras de Jesús nos llenan de consuelo, de esperanza, de esperanza para nosotros, para nuestros familiares, para la gente que queremos. esperanza ciega en su misericordia. Hoy te invito a orar, a tomar conciencia de tus dones, de tus virtudes, de lo bueno que Dios ha puesto en tu corazón. Pero también de tu pobreza, de tu pequeñez, sabiendo que Jesús es tu riqueza. Empieza invocando al Espíritu Santo. Pídele que te guíe en este momento de oración. Serena tu cuerpo. Calma tu mente. Pon en paz tu corazón. Y en ese silencio y calma, preséntale al Señor todo lo que eres. Preséntale tus miedos. Y Él te responde. Que no se turbe tu corazón. Confía en mí. Preséntale tus inquietudes, incertidumbres, tus dudas. Y Él te responde. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Preséntale tus sentimientos cuando a veces no te sientes capaz. O piensas que otros son mejores o tienen más dones o capacidades. Y Jesús te dice. En verdad, en verdad te digo. El que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre. Se lo presento todo a Dios. Todo en Dios. Todo en Él. Señor Jesús, aquí me tienes con todo lo que soy. Mis dones, mi pequeñez, mi pobreza. Tomo conciencia de que sólo tú eres mi riqueza. enséñame a confiar, a dejarme hacer por ti, a saber que tú vas conmigo. Que grabe en mi corazón las palabras que hoy me dices. voy a prepararte sitio. Voy a prepararte sitio para que aumente mi esperanza. Hazme entender cómo es de grande y eterna tu misericordia conmigo para que me una a las palabras de Santa Teresita y pueda decir es la esperanza ciega que tengo en tu misericordia. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video